En este caso, de los pisos turísticos que poco a poco van proliferando también en Extremadura, especialmente en zonas degradadas, como el casco antiguo de Badajoz, que ven en esto una oportunidad para intentar darle una vuelta a la situación que viven barriadas como esta. Y precisamente nos encontramos, Josco Trejo, en ese edificio que acaba de ser vendido para convertirse, corrígeme si me equivoco, en pisos turísticos el día de mañana. Lo que tenemos justo debajo es un establecimiento mítico ahí en la calle San Juan, claro. Efectivamente, Juan Pedro, ha sido uno de los últimos inmuebles en venderse aquí, en la ciudad de Badajoz, en la calle San Juan. Como tú bien dices, Regalos Campano fue uno de los negocios más míticos de la ciudad. Hoy, Rafael, se reconvertirá en pisos turísticos. No sabemos exactamente si lo vamos a destinar a pisos turísticos o lo vamos a destinar a viviendas habituales, residencias habituales. Pero lo que sí está claro es que ha sido una inversión, se va a destinar para alquiler, sea de un modo o de otro. Y bueno, la verdad que ahora mismo la tendencia en el casco antiguo está siendo esa. Claro, es que sorprende porque hace unos años, y nosotros lo hemos contado en muchas ocasiones, que en la calle San Juan, que es donde me encuentro ahora, hemos sido testigos de cómo se cerraban negocios míticos, cómo se quedaban vacías las casas de nuestros abuelos, de nuestros padres, pero ahora la tendencia ha cambiado. Es todo lo contrario. Ahora mismo la tendencia viene al alza. El negocio que se está viendo, es verdad, como bien dices, se han cerrado muchísimos comercios, que yo creo que tarde o temprano se va a hacer la tendencia también a reabrirse, y lo que se está viendo ahora mismo es el negocio inmobiliario. Y atención, que no es anecdótico la venta de este edificio. De hecho, Rafael gestiona gran parte de las ventas, y ya en la misma calle, ¿cuántos edificios has vendido? En esta misma zona, y más en esta misma calle, si te digo verdad, no te debería contar, pero uno, dos, tres, cuatro seguros, y te estoy hablando en el último año. Esto ha sido un alza increíble. En la calle Arias Montano hemos vendido también otras tantas, y más los que venden, obviamente, mis compañeros. Dime, dime, Juan Pedro. A ver, ¿estamos hablando de grandes compradores, o estamos hablando de pequeños propietarios, pequeños ahorradores que ven una oportunidad de negocio con pequeñas inversiones, y, por supuesto, con su posterior reforma? Me pregunta, Juan Pedro, ¿estamos hablando de grandes compradores? Es decir, gente con profesionales de inversión, o pequeños compradores, y gente joven que con sus ahorros quiere invertir. Yo los catalogo en tres tipos de inversores. Está el inversor promotor, que es más fuerte, que ese sí ya lleva más años de metido en la construcción, y al igual que, por ejemplo, en la avenida de Elba, se han metido varios promotores, pues aquí se meten un poquito más pequeños, pero están haciendo bastantes obras. Hay, por ejemplo, una promotora que se llama La Casa del Árbol, que ha comprado muchísimas partes en el caja antiguo, y como ellos, varios promotores. Luego están unos promotores un poco inferiores, que lo que se dedican es también a comprar, pero ya se quedan para alquilar ellos, no como los otros que se dedican a revender, y luego está ya, como siempre, que es el mayoritario, el promotor más pequeño, que se dedica a comprar para alquilar, ¿vale? Para alquilar únicamente, compra una vivienda y la alquila. Para vivienda habitual, ¿no? Sí, para residencia habitual, pero siempre con tema de inversión. El que más me gusta a mí, por lo menos el que más trabajo, es el mediano. Es el promotor que te compra ahora mismo un edificio, como en el caso puede ser ahora mismo de Casa Campano, que lo rehabilita, sacamos tres viviendas, luego las sacamos en alquiler, con esos ingresos volvemos a comprar otra y seguimos incrementando. Te lo tengo que preguntar porque yo creo que en Casa se lo están preguntando también. Más o menos, depende mucho del inmueble. ¿Cuánto vale? Pero ¿cuánto puede costarme un edificio tan pequeñito, en este caso, no tan grande como este que tenemos aquí, pero ese pequeñito como regalos campanos, ¿cómo te puede costar alrededor? Obviamente no te puedo dar a lo mejor cifra de clientes, pero sí lo que te puedo decir es que las inversiones que se están haciendo en el casco antiguo, que es lo que está ahora mismo llamando la atención, son inversiones de compras en torno a 100.000 euros, en las cuales le podemos echar otros 100.000, 150.000, y tenemos sacando unas cuatro viviendas. En cualquier caso, Rafael, muchísimas gracias por atenderlo. En cualquier caso, una segunda oportunidad para edificios que en su día albergaron negocios tan míticos como estos, pero que gracias a esa inversión no cae en el abandono. Así que las segundas oportunidades siempre son buenas. Y lo he dejado muy claro, no es que se vendan pisos de manera individual, es que se venden los bloques enteros como hemos estado contando. Gracias, Osco. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de lo que...